Bueno, si seguimos con los talleres virtual, tanto talleres psicológicos como los talleres de Tai Chi. De igual manera, invitamos a toda la población adulta mayor a seguir inscribiéndose aquí en la oficina del SIAM, solamente traiendo su copia de DNI. De igual forma, seguimos trabajando a favor de la población adulta mayor y en coordinación con PROVAL, estamos entregando raciones de leche que ya han sido entregadas. En este caso, a la zona norte y a la zona sur del distrito. Sí, claro, buenos días. Bueno, yo me encargo de las atenciones psicológicas, lo que es el soporte emocional, en este caso, dependiendo de las dificultades que pueda estar teniendo el adulto mayor, en este caso, y ya producto de la pandemia que estamos viendo, depresión, por procesos de duelo, soledad también, que muchas veces el adulto mayor necesita. Y también sobre los talleres de estimulación cognitiva, que en este caso son de las enfermedades degenerativas, como es el Alzheimer, las lagunas mentales, la demencia senil, con actividades que van a ayudar a estos procesos cognitivos a poder regenerarlos o haciendo una estimulación que en muchos de los casos es bastante recomendable para los adultos mayores. Estamos con muy buena convocatoria desde que hemos lanzado, ya tenemos varias inscripciones con nuestros adultos mayores. Están muy contentos de nuevo de retomar estas actividades, no que por pandemia habíamos dejado, pero volvemos a retomarlo. Y también incluso ahora de manera presencial, cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y respetando el aforo. Invito a toda la población adulta mayor a inscribirse acá a Elcián. Nos encontramos en Avenida Primero de Mayo, en la cuadra 4, y nuestros números de teléfono son 997-329-434 y al 992-284013. Nos vemos en Avenida Primero de Mayo.